Proyectando la historia con Oscar García Maza Y hoy tenemos un Oscar García Maza que lo primero que me va a decir es si arrancó la moto o no. Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, ayer arrancó, hoy no la encendí, la verdad, confieso mi cobardía. ¿Por los tres graditos dos? Sí, por el viento de ayer en realidad, hoy no se reprodujo, pero ayer te corría la moto. No, ayer fue complicado, ya fue un día complicado. Yo me lo banco, como dicen los chicos, no tengo problema, pero no es muy simpático. Yando arriba de 100 se te corre un poco la motito y no es tan bueno, no es tan bueno manejar de esa manera. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con Don Juan Manuel Ortiz de Rosas? Don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Se nos van los minutos. Y López de Osornio, qué bárbaro. Bueno, ahí está muy bueno que es el apellido completo de este hombre, que muchas veces ha sido popularizado como un caudillo y hasta puede existir la idea de que no haya tenido las luces o la cultura suficiente. Lo charlaba recién con Hugo Grimaldi, aquí afuera del estudio, esta idea sobre rosas. Que nació en 1793, murió de 84 años, Don Juan Manuel acá en la ciudad de Buenos Aires, y que estudió en la escuela de Javier Argerich, es decir, recibió la mejor cultura de la época. Si uno lee sus escritos, charlaba recién los de él, por ejemplo los de Facundo, que fue otro de los hombres de la época, y lees y comparás con los de Belgrano y Moreno, encontrás una diferencia en la profundidad filosófica quizás, pero no en el manejo del lenguaje y en el manejo de las ideas, y menos en la capacidad administrativa, en la que te diría que, por ejemplo, me van a criticar, pero es la verdad, Belgrano en el consulado y Rosas, manejando el comercio con sus diferentes ideologías, lo hacían administrativamente muy bien y puntillosamente. Los dos. Los dos. Entonces, eso no es la idea de un gaucho cerrado que vive en el campo y no tiene cultura en absoluto, eso era Rosas en absoluto, lo era Facundo, y varios de los caudillos de los que tanto vamos a hablar. Lo discutible eran quizás sus procedimientos, algunos de los cuales también llevan a cabo los unitarios, en cuanto a lo que hoy denominaríamos, o denominamos, mejor dicho, los derechos humanos, eran muy cruentas las luchas civiles, fueron muy cruentas. Pero bueno, vamos a ir hablando de lo que pagamos en este panorama tan veloz que vamos a hacer en los minutos que tenemos. Participa en la primera invasión inglesa, ya es su primer uso de las armas en un regimiento, y él arma a los hombres que lo acompañan, que son sus amigos, él es de la caballería porque era un gran jinete, porque después de este momento, ya desde chico, ahí tiene 9 años cuando va a la escuela, y a los 13 empieza a pelear, ya es un gran jinete. Y todavía se perfecciona más cuando después de las invasiones, que tiene una gran actuación en la invasión siguiente, es la de 1807, ya en un regimiento arreglado, y siempre la caballería, los migueletes, llega a tener un cargo de oficial de alférez a los 13 años. Bueno, entre los 13 y los 15, ya en 1808, que está en el campo, dejó la educación formal, y está administrando los campos del padre, 15 años. Nosotros hoy hablamos de la precocidad, lo conversaba recién con el Maldi, de por ejemplo Belgrano, que a los 25 maneja el consulado, que era el Ministerio de Economía Local, del Virreinato, con una habilidad, con una destreza, con un conocimiento no sólo de las leyes de la economía, que se conocían entonces, y de los grandes economistas, sino de la destreza administrativa. Bueno, en eso Rosa se destacó, era un hombre ordenado, pulcro, lleva las finanzas de sus estancias a la perfección, y también lo hizo luego en la administración de su gobierno. Se activa que administra los campos a los 15 años, a los 20 se casa con Encarnación. Interesante, es un hombre que termina, o llega a su apogeo hasta el 53 con una gran fortuna. En mucho se dice de la, digamos, corrupción de la época, y de las ventajas que obtuvo del gobierno. Pero él llega al gobierno con muchísimo dinero, un hombre muy acaudalado, y ya te digo, rechaza los bienes de la familia, y él se hace con los de él, a través de una sociedad con un amigo, y la explotación de saladeros, básicamente desde el principio de pescado, el salado de los cueros, la exportación de los cueros, que se cambiaban con los británicos. Desde allí tiene una relación con ellos muy fuerte. Es raro pensar esto para los que nos han inculcado la idea de un caudillo que estaba en contra del comercio exterior, etc. Hay que especificar bien de qué se trataba, cuál era su punto de vista. Bueno, pero yo pongo que ahí es lo mismo. Una cosa era el relato y otra era la realidad. Bueno, ponele, es una de las miradas que existen. Él, de hecho, vamos volando y pegando saltos, se exilia en Southampton, en Inglaterra, y su residencia final es una estancia, una pequeña estancia, una chacra que él tiene, ahí en Inglaterra, con poco dinero porque de acá le sacaron todo, pero había tenido un gran poder. Ahora, el tema de la aduana, pegando saltos, y el comercio, no es tanto el relato, sino que tiene una mirada o unos intereses muy distintos. Era la libre navegación de los ríos, eso era lo que propugnaba Francia e Inglaterra. Y él no, porque él quería una centralización muy fuerte en Buenos Aires, que es por lo que pugnan todos, hasta sus enemigos. En realidad hicieron eso. Los ingresos de la aduana en Buenos Aires... El puerto. El puerto. Pero al no tener libre navegación de los ríos, ellos podían aplicar un asiso, un impuesto, un arancel, como lo quieran llamar, muy fuerte que sí protegía las industrias del interior. Esa es la gran diferencia, yo creo. Que es más que nada para tu análisis, pero es un tema que podemos comentar, si te puedo dar los números más o menos de la época, si hacemos tiempo. Bueno, ya te digo, está en las invasiones, pasa al campo, ya a los 22 años es un hacendado muy poderoso, y una de las características que él tiene para generar esa capacidad política, ese margen de maniobra tan grande que tuvo para dirigir los destinos de Buenos Aires y a través de Buenos Aires del país, es la posibilidad de generar una fuerza armada propia. Él armado a su propia fuerza. Como lo hizo patrióticamente en 1806, y se fue con sus amigos primero, y después con un batallón que él armó, él puso la plata y lo armó, en Monte, donde tenía una de sus estancias, la primera, crea a los que finalmente se van a llamar los colorados del monte por el color de su uniforme, que después va a ser el mismo que tiene la mazorca, con más de mil hombres, con los que influye la política de Buenos Aires, asimismo, como te decía, con su dinero. Esto lo maneja con Anchorena, que va a ser su amigo... ¿Alguien empieza a ser un hombre fuerte? Yo no sé si antes, pero ahí fundamentalmente porque el mismo gobierno le concede la posibilidad de manejar las tropas de la campaña, ya las hacen oficiales, no son una banda armada... Sino que son tropas oficiales. Sino que son tropas oficiales. Un poco yo diría que, sobre la base de las necesidades, como te dije en otras charlas, dos veces por lo menos lo dije, la misma sociedad porteña lo va creando a Rosas, porque como él estaba en la frontera externa contra el India, era necesario, era bueno, era positivo que él estuviera. Y era bueno, y era bueno. Y era bueno que él estuviera ahí. Era preferible que él pudiera mantener esa frontera agropecuaria, que a todos les interesaba, a que vinieran los indios. Claro, lógico. Los prefirieron a los indios. Claro, sí, sí, sí. En ese momento. Sí, 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 sí. Fue un canje. En ese momento. En la vida hemos tenido esas opciones también, pero con otros. No era Rosas y los indios, pero era más o menos, te digo. Dale, dale. Qué malo que seas bueno. Contame, contame cómo llegamos a 1829. Bueno, nos apuramos un poquito. No, 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 pero anda contando, anda contando. Está la Anarquía del 20, que finalmente termina con el triunfo federal de Cepeda, vos recordás, López Ramírez, contra, en ese caso, Rondo, unitarios y federales. Ahí hablábamos recién con Grimaldi afuera, estuvimos charlando mucho. ¿Usted trabaja en el programa de Grimaldi? Yo trabajo en el programa de Grimaldi. Ah, perfecto, listo. Ya lo contrató Grimaldi, muy bien, muy bien. Y bueno, los unitarios representaban un poco a lo que había sido la gente de la Revolución, los afrancesados, los que fueron en algún momento monárquicos. Y por ahí, un poco más al Pueblo Bajo, los federales, pero no todos, no todos. Y tenían casi, en definitiva, ya podemos hablar si hay tiempo, en algunos casos las mismas ideas. Fueron las que hicieron a la patria grande y poderosa que tuvimos de los 80 en adelante, la verdad. Con disidencias, ¿no? Los que son muy rocistas se van a enojar, pero la verdad, si vos consultás a los escritores de izquierda, que es muy interesante en este caso, lo aparentan con Mitre. Claro. Porque las mismas cosas... ¿Qué autores? No, básicamente, yo te diría que de los que lo defienden están, por ejemplo, un Irasusta, del lado de los liberales, un Levene y un Barba, ese tipo de escritores. Entonces, en... Seguimos. En 1826, es otra etapa de la... Lo que pasa es que hay tanta guerra en todo el gobierno previo y después de Rosas. Está arriba había el presidente. Sale una constitución unitaria. Sí, sí, que usted le tiene mucho respeto. Una simpatía terrible. Como decía San Martín, fue uno de los hombres más nefastos de la Argentina. Y bueno, fíjate, más deuda externa, la enfiteosis, la garantía de tierras, el oro que se va, no hay crédito. En fin, desde el punto de vista económico, yo trato de darlo siempre por vos, fue una desgracia. Genera la guerra civil... Bueno, generalmente, después de todos esos ciclos económicos, después de todos esos ciclos, después de tanta salida de capitales, después de tanta corrupción, después de tanta cosa mala, generalmente, termina en una gran crisis política. ¿Qué es lo que vas a narrar ahora? Y claro, bueno, ahí la guerra civil. En este momento, Rivadavia intenta imponer una constitución que es rechazada por las provincias, termina, como te decía, en una guerra interna y en una batalla importante. Antes de Rosas, hay, porque se puede hablar mucho del salvajismo de Rosas, más que el, por ahí, el de, el caudillo rojano, pero los unitarios eran terribles también. Terribles. Cuando triunfan en algunas de estas batallas, hay, porque vamos a contar de la mazorca, si hay tiempo, de Rosas, así que ponían a los, a los gauchos de Rosas y a los que vestían de rojo, nada más, porque era la divisa punzó y la ropa colorada era la distintiva ropa de los rosistas y la boca de los cañones, debollaron hasta chicos. Bueno, después está la leyenda negra de las dos facciones que contaban horrores unos del otro, pero que seguramente fueron, fueron ciertos. Bueno, llega, vamos a saltar al 29, si querés, al primer gobierno de Rosas, después de todas las guerras, ahí está el fusilamiento de Dorrego, que fue gobernador de la provincia antes de Rosas. lógico. Y, y bueno, ahí es donde se genera en este momento que yo te decía, derrota a Lavalle. Las, primero, Lavalle y Dorrego, y ahí, después de la derrota de Dorrego, donde se producen las masacres que yo te decía, esos son los unitarios. No te digo que esto genera la brutalidad, la ferocidad y las torturas, asesinatos y persecuciones de los rositas. Tienen cierta semejanza, eso es seguro. No es para justificar a Rosas, son todos homicidas. Pero era una cuestión de los dos bandos, digamos. De los dos bandos. Se trabajaba políticamente así, vamos a ponerlo en esos términos. Ponele, sí. ¿No es cierto? Rosas está estigmatizado y es verdad también, ¿no? Como un déspota criminal, tortuoso, malvado, ponele, esto seguramente tuvo mucho, mucho verdad. Eso depende de quien lo escriba. Depende de quien lo escriba, claro. Claro, claro, claro. Lo describo físicamente, te interesa, porque tiene que ver con la extracción social. Sí, sí, sí. Dice Mansilla, que era sobrino del Lucio Mansilla, ¿no? Sí. Hombre alto, rubio, blanco, semipálido, combinación de sangre, se refiere a las venitas en la cara, cuando está coloradito. Sí. Y Billy, es un poco más verdecito, cuasi adiposo napoleónico, de gran talla, de frente perpendicular, amplia, raza, como una plancha de mármol fría. Y mira lo que dice, lo mismo que en sus concepciones. Era un administrador, muy interesante. Era sobrino bisnieto del conde Domingo Ortiz de Rosa, que fue gobernador colonial de Buenos Aires y de Chile. Así es, por eso tenía prosapia. Claro, claro. En el lomo de su caballo anduvo el Verdi. Claro, claro. ¿No? Claro. Así que estaban todos muy juntos. Cuando se produce más adelante la conspiración de Massa, no llegamos, pero para nada, vamos a seguir. No, llegamos, llegamos. Dale, dale. Él frena las investigaciones que terminan con la muerte de su amigo, el presidente de la legislatura, que a su vez era hijo de Ramón Massa, un coronel que conspiraba contra Rosas. Nada que ver con usted, Massa, ¿no? No, no, porque esa era Massa con Z. Yo soy más italiano. No, no, está bien. ¿Qué le voy a hacer? Sin prosapia. Venimos, bajamos de los barcos nosotros. Te decía, dice, voy a parar la investigación de este asesinato del presidente de la legislatura porque trajo muchas lágrimas a mi familia. Cuando él comienza a fusilar, está fusilando gente de él también. Y le pide a Encarnación que pare. Estaban todos muy relacionados. También desde el punto de vista familiar. Como en las monarquías europeas, son todas familias que estaban muy mezcladas. Bueno, la legislatura lo nombra en el 29. Son los primeros 3 años de gobierno de él. Después van a venir los del 35 en adelante. Son 20 años en total de gobierno de Rosas. ¿Por qué? Porque después de esta anarquía, los que lo nombran son los representantes, la sala de representantes. Esa que está en la manzana de las luces, ¿por qué? Porque era tal el desorden administrativo, la deuda por las guerras, que era inmanejable. Entonces, a este administrador de estancias, que tiene poder, que tiene milicias, que tiene influencia en todo el mundo, que inteligentemente compró voluntades, puso al pueblo bajo de su lado, se lo convoca, o él organiza también, compra la voluntad de diputados para ser elegido. ¿Pero qué hace en ese primer gobierno? Ordena las finanzas, eso es real, porque era su forma de manejarse, al estilo belgrano, hasta el último centavo con cuidado, lo que no quiere decir que no lo desviara también para sí. La administración comienza a funcionar y le da protección a los comerciantes y a los ganaderos por estas milicias que yo te digo que los protegían del indio, con el que tenía, con los indios, con los caciques, un gran contacto, dada su relación trabada a partir de sus estancias en la frontera. Entonces, esto también garantizaba la posibilidad, hasta cierto punto, de evitar los malones. Bueno, tenía su autoridad, porque como había sido el tipo que le había puesto el límite, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso te digo, era recibido con interés por los ganaderos, sobre todo, por estas características. Claro. Un hombre que tenía habilidad para negociar y capacidad para dar con el garrote también. Claro. Así que, bueno, vamos avanzando hacia el 32 y al final de su gobierno él rechaza seguir gobernando. ¿Por qué? Porque consideraba que para las reformas que debía aplicar posteriormente era conveniente tener un mayor poder. Y entonces se va a la campaña, nuevamente con el problema del indio, e inicia la campaña que va a ser la primera campaña del desierto que se realiza en la Argentina en el 32, no la de los años 80 de Roca, con la que guarda una similitud asombrosa. Porque en ambos casos se consolida y luego se extiende hasta el río Negro la propiedad de las tierras, el control de las tierras para el ganado, para los cultivos. ¿Cuál es la diferencia con Roca en ese sentido? ¿Poca o nada? Algunos han dicho, los rocistas, que fue mucho más magnánimo, negociador. Yo te diría que fue negociador, pero hubo 1.500 bajas agorígenes, se llevó una cantidad de soldados y de caballos impresionantes, 6.000 caballos, 2.000 soldados, más o menos, una campaña militar importante donde hubo científicos, geógrafos, se avanzó mucho en realidad y corrió la frontera en un momento hasta el río Negro. Recuperó miles y miles de cautivos y básicamente eran todas mujeres que habían tomado los indios. Interesante que Rusas manejaba tres idiomas, el Pamp, además del castellano, el Pamp, el Ranquel y el Araucano y luego el inglés. Así que estamos hablando de un hombre muy interesante y hasta interesante respecto de la cultura que él mismo escribió un diccionario de estos idiomas. Además de hablarlo, escribió un diccionario para entender a estos indios, pueblos originarios, como los quieras llamar. ¿No fue un gran escritor? No, no. No, no escribió. No escribió libros, se olvidó. Por eso, por eso. Pero escribió esto. Yo lo que quiero decir es que tenía una capacidad. La DELE estaba aplicada al gobierno en sus estancias y algo muy parecido. Era un hombre político y un hombre de negocio y un hombre de acción. Sí. Directamente. Siempre se dio el número, ¿te acuerdas el número de tomos que escribió cada uno que es muy interesante? 52 Sarmiento con 53 del índice, 25 al verde, rosa cero. Cero, claro, correcto. Bien, está bien eso. Está bien, está bien. Pero eran sus características. Lo pone en su lugar. Y después él, después de la campaña del desierto, ¿cómo sigue su evolución política hasta llegar al exilio en Inglaterra? Haciéndolo en pocas líneas, adquiere facultades extraordinarias. Es decir que para gobernar necesitaba el poder público. Era un monarca. Se produce el asesinato de Quiroga, una sensación de inseguridad muy grande, y entonces él pide para gobernar que le den estas facultades. Y allí, o en realidad lo llaman restaurador las leyes desde el primer gobierno, un poco emparentado, no te digo con la legislación española, pero sí con el orden anterior a lo que después fue el caos post-revolucionario. Entonces adquiere estas facultades extraordinarias y comienza a ejercerlas con la fuerte oposición de los unitarios. En medio de todo su gobierno hasta el 53 hay guerras civiles, hay, sintetizando muchas batallas, mucha muerte, y en un momento que es un estigma de Rosas, se crea la sociedad popular restauradora, cuya mano armada era la mazorca, que combate a sus enemigos políticos, finalmente termina fusilando ya sin la sociedad restauradora, y comienza el exilio en el Uruguay, en Bolivia, en Chile, donde está Sarmiento, por ejemplo, donde va Mitre, sus grandes, grandes enemigos. Entonces enemigos que finalmente terminan haciendo un trabajo de pinzas con Urquiza, que era federal, y terminan derrotándolo y él tiene que terminar en el exilio. El tema de la aduana creo que fue el problema principal, como te decía recién, la libre navegación de los ríos durante su gobierno, él sufre dos bloqueos, el bloqueo anglo-francés, el más conocido, con la batalla de Obligado, a cargo de Mancilla, las baterías argentinas, que Mancilla era un integrante de la mazorca. Es decir, si lo trajésemos al presente o al pasado reciente, podríamos emparentarlo con algún general de la provincia que se dedicó a la represión, pero después, en este caso, el combate en Obligado, una resistencia heroica y muy inteligente, que impide el comercio violento por los franceses y los ingleses, que tienen finalmente que cerrar en un tratado con Rosas, esta posibilidad, que van a negociar con Buenos Aires, que van a comerciar con Buenos Aires, que no van a ingresar a los ríos internos. Esto lo negocian con él, pero con Urquiza, con Mitre, con Sarmiento, la derrota de Rosas para imponer el libre comercio a través de los ríos. Qué interesante esto, ¿no?, de Rosas. Porque realmente, cuando uno empieza a ver toda la historia argentina, en la historia argentina, básicamente lo que tenemos, acá tenemos una gobernación, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que lo transforma él en uno de los principales caudillos, y la historia de los caudillos en Argentina es muy importante. Y yo creo que de ahí surge el famoso hiperpresidencialismo que tuvimos en la Argentina y que todavía hoy tenemos. Sí, en realidad la curiosidad es saber por qué. ¿Por qué ya en esta época? ¿Por qué los directores supremos anteriores que salen después de la Junta chica, la Junta grande, los triunviratos y finalmente, porque ya no se podía, está escrito, así no se puede, hay que centralizar el poder, vamos a un directorio, después a una presidencia y finalmente Rosas que materializa toda esta idea. ¿No? Por eso en Rosas se junta esta centralización. Está bien que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires estamos en un periodo anárquico de país dividido, pero Buenos Aires siendo central, siendo la región más importante y después con el surgimiento de otros caudillos del interior que después vamos a seguir viendo que también tienen una, y que muchas veces en la historia no son bien descriptos, ¿viste? En muchos lados los ponen de brutos y no son nada brutos, algunos son mucho más cultos que los tipos que estaban acá que decían que los que estaban afuera eran brutos, o sea, todo ese tipo de cosas pasa y nosotros en la Argentina hemos tenido y pongo estos últimos 30 años de democracia, 30 y pico años de democracia, prácticamente todos los presidentes vinieron del interior y son caudillos que vinieron del interior, entonces caudillos políticos que vinieron del interior, en el caso de Alfonsín es un gran caudillo político de la provincia de Buenos Aires que es un hombre que llega en un momento yo creo que políticamente histórico, no llega a terminar su mandato porque quien aparece es un caudillo de la Rioja al cual nadie ponía dos pesos tres años antes para que sea presidente y llega derrotando me acuerdo a Cafiero que era en ese momento el grande gobernador de la provincia de Buenos Aires y después de eso nadie cuando llega a Menem pensaba que Menem se iba a quedar los años que se quedó diez años y medio y después aparecen los Kirchner que también es un liderazgo que viene teniendo en Santa Cruz después de tanto tiempo y nadie pensaba cuando llegó Néstor que íbamos a terminar con tantos años doce años de kirchnerismo o sea lo que digo es en la Argentina cuando los procesos políticos avanzan siempre quedamos en lo mismo siempre naturalmente se va y se bota el caudillo o sea estamos buscando el caudillo que lo mismo nos está pasando esto tiene que ver con la ideología argentina porque lo mismo nos está pasando con el fútbol o sea hoy cuál es el gran debate argentino por ejemplo los Grimaldi yo estuve por ejemplo en Mónaco y en Mónaco claro se agarra y la familia Grimaldi es grande entonces cuando uno llega a Grimaldi en la Argentina dice bueno ¿sabes qué? a mí me dijeron los accionistas los dueños de la radio me dijeron ¿qué programa va a preceder el tuyo? el del señor Hugo Grimaldi chao dije yo acá y bueno y es una cosa que decí que es hincha de huracán entonces eso lo baja un poco eso lo pone un poquito más en tierra pero viste vos vas viendo las todo lo que sea la casa real digamos en Mónaco y llegás impactado y llegás y le decís Hugo ¿te puedo tocar? después te dice sí, sí, dale buen día Grimaldi ¿cómo le va? buen día escuchando realmente esto que las pavadas que estoy diciendo no, no, no estaba escuchando desde antes veníamos hablando del tema de Rosa por el micrófono parece que me lo quiere afanar eso me dijo ahí no, no, dijo y yo me acordé espontáneamente de alguna lectura juvenil este de un verso de José Mármol este sobre Rosa diciendo ni el polvo de tus huesos la América tendrá pero después recordé que decía algo más al principio o Rosas te maldigo ni el polvo de tus huesos la América tendrá y esto me dispara una pregunta porque lo que vos marcabas de los caudillos es verdad pero ahí tenemos también una grieta qué raro una grieta por eso pero qué grieta digo ¿por qué reacciona si Mármol este era el el liberalismo contra el nacionalismo algo que después tomó Pepe Rosa o Jauret etcétera etcétera claro bueno hay tantas interpretaciones es una persona muy polémica Rosas por lo que significa y por ahí están varias cosas sus costumbres las costumbres de los hombres más urbanos y más afrancesados la gente de la revolución y él representa otra cosa aunque es un hacendado con cierta cultura se detestaban mutuamente pero qué odio ese de Mármol viste escribir esas palabras es que el odio también tiene que ver con lo que te decía después hace un ratito de la mazorca claro la revolución política obvio acción reacción pero que en realidad hay que ser justos y no digo que esto justifique en absoluto las masacres de Rosas que tuvieron como característica son tan famosas primero por la prensa de los triunfadores y después porque estuvo 20 años en el poder y todo esto lo hizo durante 20 años los unitarios tuvieron menos tiempo en esa época en el poder pero fueron igualmente sanguinarios entonces esto generó odios bilaterales entre uno y el otro como vos me decís de Mármol vos entrabas a la sala de representantes donde creo que vos estuviste en la manzana de las luces está todo el tapizado de rojo y decía vive la santa federación muerte a los salvajes unitarios los salvajes tienen que ver con las masacres unitarias vendidos al oro francés porque los franceses se aliaron con Lavalle con Ramón Massa y también tuvieron que ver con Urquiza un poco lo que decís de los caudillos que llegaban al poder Urquiza llega también por su poder económico negociaba comerciaba con Uruguay lo abastecía durante el bloqueo uruguayo cuando Rosas había impedido el comercio por los ríos de allí llega su poder y entonces los opositores a Rosas externos sus enemigos por cuestiones comerciales se alían con Urquiza de hecho Urquiza era federal digamos es por eso era parte del grupo de ahí viene el veneno y luego termina una vez derrotado Rosas Urquiza también se siente perseguido Urquiza después de la constitución es depuesto y la correspondencia entre los dos es de amigos o de gente que se tiene mucho respeto y Urquiza intenta devolverle los bienes que le habían confiscado todos prácticamente a Rosas por eso te digo es muy lábil la frontera entre un grupo y el otro creo que tiene que ver también con la ideología del interior o la cultura del interior y de la capital estamos hablando de intelectuales muy fuertes recién marcaba la diferencia entre Mitre o Alberdi o lo fue Moreno la literatura nacionalista te dice que estaban desprendidos de la realidad pero cuando analizás los negocios no el otro día fui a ver a Pinti que fue viernes a la noche y me encantó el espectáculo de Pinti y Pinti empieza más o menos con Cornelio Saavedra cuando empieza su espectáculo y dice que me vienen a hablar de grieta a mí y empieza a hacer toda una descripción de la grieta cuando dice la primer grieta tuvimos Cornelio Moreno donde a Moreno directamente le dicen che ¿por qué no querés agarrar algún 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 viajecito de estos que hay con un ol inclusive a Montevideo y después salen y dicen ah no había tanta agua para apagar tanto fuego no alcanzó que se yo claro pero ahí listo ¿sabés a qué se refiere por ahí Pinti que es un gran conocedor de la historia él hace muchas bromas pero no es ningún improvisado leyó mucho y sabe bastante Moreno cuando se va le pide tantas cosas a Saavedra en esa colonia tan pobre le pide mucha plata para irse él con su hermano por ahí se refiere histriónicamente a eso después sigue con todas las grietas habidas y por haber imaginate desde Cornelio Saavedra y Moreno hasta hoy pasa por todo y va describiendo cada una de las instancias de lo que él estudió y después de su vida cuenta por ejemplo lo que era una reunión familiar parece que su padre era súper gorila y su tío era súper peronista ¿viste? entonces toda esa toda esa historia va narrando esta cuestión de decir ¿qué me vienen a contar que la grieta es una cuestión de hoy? tengo una grieta más Boca River bueno pero eso son grietas saludables ¿sí? sí yo creo que sí porque existe digamos existe Real Madrid Barcelona existe existe este Liverpool este Manchester pero ahí son ciudades ¿no? está bien son ciudades pero son ciudades sí sí pero también hay una interna hay una interna por ejemplo que lo llaman derbi en España entre el español y Barcelona que son dos clubes totalmente distintos pero pero cuando se juega el partido bien es un clásico de la región o sea acordate que Europa es muy regional que Cataluña que Bilbao que esto que lo otro o sea no es esa cuestión de integridad del país como tenemos nosotros digamos a eso voy pero en sí mismo hay grietas me parece que esas son grietas saludables a lo que voy en que en la política gran parte de estas grietas es venganza termina que se hacen venganza ¿no? termina que se hacen venganza hay toda una personalidad vos fijate que no lo voy a analizar ahora pero la han analizado sociólogos la personalidad de Letos de River y de Boca son representativos de por lo menos hay paradigmas culturales que se les atribuyen aunque ahora estén bastante difuminados había dos preguntas que me decías que quedaron en el tintero por ahí para hablar en otro momento pero una es la del desorden y la necesidad de un poder centralizado y por ahí hay un episodio muy cortito que se haga con Alvear lo podemos ver no sé por qué somos así pero quizás por la impronta española y no la impronta británica cuando se va el padre que era gobernador termina su gobernación y Alvear se va a España como se fue que el padre era gobernador San Martín perdón a España a Inglaterra y en el viaje a Alvear lo atrapan los atacan corsarios ingleses no se sabían los atacan a él a su familia la madre y la hermana iban en el buque polvorín vuela en el aire mueren las dos y él va con el padre en otro barco que era de combate combate con un barco británico y él ahí empieza a contar y esto es interesante los dos se cañonean pierde el barco español empieza a hundirse y él describe era un caos completo muertos sesos sangre cordeles palos caídos cuando vienen los ingleses a rescatarlos porque los rescatan los llevan a su barco entonces dice ingresamos tenían tantos muertos como nosotros pero la cubierta estaba lavada ellos estaban formados de gala los cordeles estaban enroscados los palos los habían aderezado los habían atado y a la media hora los invitaron a almorzar bajo cubierta en el comedor de oficiales con vajilla y cubiertos de plata es toda una personalidad cultural una cultura muy diferente la española a la británica mucho más ordenada será eso ese desorden que no se podía manejar y tenían que traer a los directores nombrar directores directores supremos o nombrar a Rosas si, si puede ser puede ser va por ahí